Atención público colimense, próximamente repetirá función en el Teatro Universitario de Colima el ballet de San Petersburgo con el Lago de los Cisnes, con música del compositor ruso Tchaikovsky. ¿Se lo perdieron o quieren volver a verlo? La Dirección General de Arte y Cultura de la Universidad de Colima los invita a permanecer atentos.